Mi nombre es Yaledi Hernández, soy profesora de física de la Facultad de Ciencias Básicas y también coordinadora del Grupo de Astronomía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cartagenera de nacimiento y madre de dos niños. Esta carrera la estudié en la Universidad de Córdoba hace ya bastante tiempo. Comencé a estudiarla principalmente porque no estaba cerca la carrera que yo quería estudiar, que era Ingeniería de Telecomunicaciones, que también era bastante nueva. Entonces era como lo más afín que encontré. Esa carrera de física me permitió descubrir que realmente las ciencias básicas son mucho más completas y comenzó a enamorarme el mundo de las matemáticas, las ecuaciones y poder entender lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo desde otra óptica mucho más, digamos, compleja que la óptica natural. La óptica que todos los días vemos, la óptica de todo lo que, digamos, naturalmente sabemos entender el por qué las cosas suceden. De momento estoy trabajando con los muchachos de Ingeniería en la Universidad y estoy muy contenta de poder aportar un granito de arena en la formación de ustedes. Estoy convencida de que la Ingeniería es el futuro de nuestro país. Necesitamos tener ingenieros idóneos, ingenieros capaces de hacer un pensamiento crítico y de tener la habilidad de decidir o de hacer una toma de decisiones efectivas. Bien, ¿de futuro? Bueno, yo me imagino en un grupo de investigación haciendo esas cosas que realmente me apasionan. seguir investigando, seguir aprendiendo en muchas áreas de conocimiento. De momento estoy culminando mi maestría en Ingeniería en la línea de Energías Renovables, una línea que también tiene muchísimo potencial para desarrollarse en esta región. Entonces, pues, quiero hacer el doctorado, quiero seguir en esa línea de investigación y me gustaría, pues, poder aplicarlo aquí en mi zona, en mi tierra. Invito a todas las chicas, a todas las niñas en Ingeniería a que se motiven a hacer, aportar desde el pensamiento crítico y desde sus habilidades a que nuestras ciencias en las regiones, en las regiones en las que estamos, en los pueblos en los que estamos, la ciencia tome más auge y puedan, entonces, aportar también a la construcción de un mejor futuro para ustedes y su familia. Gracias. 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 Gracias.